¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el anterior capítulo ya empezamos el capítulo 10 que es la de buscar las esferas del dragón. Y todos los guerreros Z incluyendo Piccolo, Gohan y Goku se reunieron para buscarla ya que por si solos tenían una dificultad. Y está más claro que en las cumbres de un Shabbat como que los oponentes son muy fuertes así que vamos a posponerlo por ahora. El retretemonio pues como tres cuartos de lo mismo. Así que vamos a la Torre Moscol. Torre Moscol. No. Tú otra vez. Vete a casa. Espera. Devolvedme a Hatchan. Cierra el pico. ¿Es que quiere que te matemos? Y nos enfrentamos a, bueno, supervivientes del ejército de Dribon, de la patrulla roja. Vamos a empezar atacando. Coloqué los de menor nivel al frente para que así aumentaran de nivel rápido. Y nos cubrimos. Ah, y ya Gohan y Yamcha ya están al nivel máximo de la furia, pero vamos a esperar hasta que Piccolo ya se llene su barra de furia. Y vamos a ver un combo F. Bueno, no se pudo ver ya que hemos derrotado al ejército de Red Ribbon antes de siquiera ejecutarlo. Vamos a aumentar las defensas a Gohan, ya que Gohan va a ocupar su papel de healer. ¡Gracias! ¡Qué fuerte sois! ¡Me llamo Zuno! ¡Vivo en la aldea Jigol! ¡Suno! 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 del dragón? ¿Qué pasa? Yo también las estoy buscando. Ah, sí, ¿tú también las buscas? ¿Pero para qué? No es que las necesite, pero bueno. ¿Qué pasa? Dilo ya. Hace algún tiempo, Hak-chan encontró una esfera del dragón en el bosque. Desde entonces, circulan extraños rumores por la aldea. ¿Extraños rumores? Sí, parece que el general blanco ha vuelto a la torre en Moscón. Quieren encontrar la esfera del dragón para conquistar el mundo. Hay gente que nunca aprende. Creo que los rumores son ciertos. Las esferas del dragón han sido robadas. Las esferas del dragón han sido robadas. Hak-chan fue a la torre de Moscón para recuperarla. Pues entonces no te preocupes por Hak-chan. Es más fuerte que una locomotora. Pero ya hace 10 días que no sé que se fue. Por eso estoy tan preocupada. ¿Tanto? De acuerdo. Le rescataremos además de encontrar la esfera del dragón. ¿En serio? Sé que puedo juntar contigo, Goku. Y listo. Deprisa, vamos a buscar a Hak-chan. Y listo. Y entramos en la torre Moscón. Si mal no recuerdo, ahí fue donde Goku se enfrentó al ejército retribón de niño. Deprisa, vamos. Bueno. Bueno. Nos dice la misma frase. Y, bueno. En el cofre. Veamos. Ikarus para recuperar salud. Y super una explosiva. Pues sí. Creo que dieron más. Es solo a Yamcha. Y me imagino que ya vieron a Ikarus. Ikarus cura a todos. Y Ikarus ya. Ya les bloqueé la recuperación. Ahí puede regenerarse. Cuando haga falta. Veamos. Si tenemos la oportunidad de ver el combo ese de los combos. De ataques de combo. Solamente falta que Gohan aumente su furia. Vamos a cubrirnos y que Gohan ataque Nam. Vamos a aumentar la furia. Y listo. Ahora. Vamos. A hacer un ataque de combo. El. El hiper. Pero en ese sí. Y ya hemos visto el combo de fe. Que utilizar todos. O la de la. No. Vamos a hacer más bien la granada ligera. Ah, Yamcha ya le aumentó la furia. Y lo derrotamos. Y vamos a mirar los combos Efe. Ya hemos hecho todos. Nos falta el ataque de Saiyajin. Que es el ataque combinado de Goku y Gohan. Y vamos a colocar a Goku en el equipo. Para poder verlo. Ese combo Efe. Si no se pudo. No se pudo. Vamos a usar el macenco. Y que Piccolo se regenere. A ver si me acuerdo muy bien de ese combo. Cuando ya. Tanto Goku como Gohan. Aumenten su furia al máximo. La verdad. Los colocó nada más por. El combo Efe. Nada más. Vamos a aumentar la furia. Y vamos a recuperarnos. Hay un dato curioso sobre entre Goku y Gohan. Ambo de Goku ha sido entrenado por Kamisama. Y Gohan por Piccolo. Por Piccolo Junior. En teoría. Ambos. Han sido entrenados. Tanto padre. E hijo. Vamos a aumentarle la furia. Y que Piccolo. Asalto maligno. Asalto maligno. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. No resistió. Y listo. No me acuerdo. No me acuerdo. A ver si me acuerdo del combo Efe de padre e hijo. Ataque Saiyajin. Frenes y Kamehameha. Vamos por aquí. Y listo. Vamos. Para arriba. Vamos a recibir daño colateral. Eso sí. Sin lugar a dudas. Y vamos a gastar objetos creativos. Ya que no hemos recibido daño de los rayos. Y listo. Vamos a pasar por aquí. Nada más por explorar. Semillas en su. Tienen el mismo efecto que las colas del pene. Si mal no me equivoco. No hay ningún objeto que nos ayude. Vamos a ahorrar aquí para los combos Efe. Ups. Por ahora. Piccolo no. 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 Con Piccolo no vamos a hacer combo Efe. Ups. Y vamos a ver. Ahora sí. Llegó el momento del combo Padre e Hijo. Ataque Saiyajin. Ataque Saiyajin. Y con eso vamos. Nos daremos por bien servido. Y. Y. Vaya. Hemos finalizado con un combo Efe. Guay del Paraguay. Y listo. Ahora. Veamos. Que combo nos falta por desbloquear. El rayo sísmico. Dos trápagas de aquí. A veces menos es más. Y listo. Y con ese. Vamos. A cambiar a Goku por Krillin. Nos toca gastar semillas porque no tenemos nada que nos proteja contra la electricidad. Sois muy fuertes. Se caeríais. No se caeríais sin vosotros. Ah. Pues ya era en el KIA. Y vamos a. Curarnos. Listo. Ya casi nos quedamos. Nos caeríamos en KIA. Y KILIN aumenta la furia. Y ya. Ya tenemos preparado. Un combo Efe. Onda energía dispersa. Y. Andana energía. Y piccolo se cubre. Veamos. Un rayo sísmico. Y listo. Y acá. Vamos con el rayo sísmico. Parece que Gohan se está quedando sin KII. Veamos. Guía combo Efe. Asedio cuádruple. Un ataque de poder cuádruple seguido de una ráfaga de KII demoníaca y devastadora. Mmm. Bueno. Eso me suena que el combo lo van a hacer Ten Shin Han y Piccolo. Así que vamos a colocar a Ten Shin Han. Gohan se queda nada más para levelerlo. Nada más. Bueno. Gohan se encargará de curar. Un momento. Un momento. Vamos a dejar que Gohan se alquile una vez. Y listo. Veamos. ¿Serámos capaces de ejecutar el combo de Ten Shin Han y Piccolo? Solo el tiempo nos irá. Veamos. a ver si no lo saca perfecto pues buena idea hacer que el otro que no ataque que no que no pertenece al combo vamos a hacer una combinación de ataque de copia y granada infernal asedio cuádruple y listo ya que estamos ya está todos los guerreros zetas disponibles porque no aprovechar para ejecutar todos los combos posibles en cuanto esté a nuestro alcance claro está y gohan ya puede aumentar su furia solamente nos falta una más un nivel más de furia y desde lo que vemos una nueva técnica y vamos a ver los combos y listo la fiebre kamehameha no lo hemos hecho en su momento cuando cuando en el capítulo de goku y iba de viaje con tensihan yamcha y kilín para así conseguir los objetos para el horno mágico ya sea la cascada de un huevo traga fue de un par de huevo de un pájaro traga fuegos y la miel de jaca que y listo ya piccolo y gohan pueden descansar aunque sería una lástima porque así una lástima porque no aumentaríamos de nivel pero es necesario vamos a usar ataques de combo como siempre para así poder desbloquear los combos sé que lo estamos gastando en en random encounters pero sé que valdrá la pena hemos visto el golpe terrícola en lugar de la fiebre kamehameha pero veamos si en esta batalla alcanzaremos a ver bueno ahora que lo pienso mejor voy a ir cortando si no hay combo de fe por medio no importa si estoy hablando o no y ya estamos llegando al al punto de guardado veamos si esta vez podemos ejecutar el combo de fe ya estamos cerca de completar el combo de fe y llegamos al punto de guardado bueno eso si lo escribiremos por bueno diría que por gusto pero no igual nos encontramos con una fruta de ki que se lo vamos a dar a gohan y ya que llegamos aquí vamos a dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego